Magistrado Gustavo Malo, gracias por estar en Noticias Caracol. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, magistrado, estamos a horas de que la plenaria de la Cámara escuche el informe de la Comisión de Acusación que lo acusa a usted de unos delitos muy graves, magistrado. Concierto para delinquir, cohecho, prevaricato por acción o omisión y utilización de asuntos sometidos a reserva. ¿Cómo se siente hoy usted cuando está a puertas de semejante proceso que se viene en el Congreso de la República, como le indica la Constitución, en el caso de los aforados? Pues yo he dicho que esa acusación, desde que era proyecto, carecía de fundamento, pues se puede ver que no existe una estructuración de la misma basada en las pruebas que se han practicado, particularmente las pruebas solicitadas por la defensa, que desvirtúan los tres elementos que se tuvieron en cuenta. Ese es un proyecto en el que se ve claramente que no existe una prueba directa, no es como lo dijo el presidente de la Comisión de Acusaciones, que existían más de 100 pruebas con base en las cuales se había acusado. Las pruebas que se tomaron en cuenta apenas son tres elementos probatorios que se tuvieron en cuenta para la acusación, ninguno de los cuales me compromete y esos tres elementos que se tuvieron en cuenta fueron desvirtuados totalmente por las pruebas solicitadas por la defensa y que no se tuvieron en cuenta en el proyecto de acusación. Mire, doctor Malo, vamos a desgranar esas pruebas que dice usted no tienen fundamento jurídico o no tienen fundamento para probar su presunta responsabilidad en estos casos. La primera de ellas, ¿por qué engavetó los casos de Álvaro Ashton y de Musa de Zayle? En ningún momento se han engavetado esos casos. ¿Primero? ¿11 años duró el de Musa de Zayle en su despacho quieto? No, esa es una información equivocada y tendenciosa. ¿Cuánto tiempo duró el caso de Musa de Zayle en su despacho? El caso de Musa de Zayle, cuando llegó a mi despacho, llegó después de siete años. Ese es un caso, una investigación que comenzó en el 2007 y a mi despacho llegó en el 2014. En el 2014, tan pronto llegó a esa investigación, se le imprimió el trámite correspondiente ordenándose la práctica de las pruebas pertinentes para establecer, esclarecer los hechos. Esa investigación estuvo practicándose pruebas hasta el año 2016. Estuvo practicándose pruebas hasta ese año. La investigación, habiendo llegado a mi despacho en el 2014, es de observar que este es un expediente voluminoso, un expediente complejo por los hechos que se investigaba, de manera que ese tiempo que usted señala no fue el que duró en mi despacho. Fue un tiempo muy corto para la naturaleza del proceso y se le imprimió la celeridad correspondiente a ese proceso y fíjense que por los... Pero, doctor Malo, lo interrumpo, perdón. ¿Cuál celeridad? Si los dos casos, y perdón, le interrumpo, es decir, le pido que me responda con la misma franqueza. Sí, señor. Entiendo que es un caso complejo, pero esto es televisión, esto no es un juicio, pero le pido que por favor me ayude a hacerle entender a los televidentes lo siguiente, usted me dice que hubo celeridad. ¿Cuál celeridad? Cuando estamos hablando de un caso que, de manera curiosa, cuando se lo asignan a otro magistrado, por razones que ya le voy a preguntar, ahí sí toman una decisión. Y en el caso suyo ya nunca hubo, ni por el señor Ashton, ni por el señor Musa Besa, el de que apenas sale para otro despacho, ahí sí surte efecto y surte trámite y le ordena la captura. No, no señor. En el caso de Musa, la captura no se ordenó por ese proceso. Ese proceso todavía es la hora, por el conocimiento que tengo, que no se ha abierto investigación. El proceso que estaba en su despacho. El proceso que estaba en mi despacho de parapolítica. De parapolítica. Todavía ese proceso quedó pendiente para establecer, decidir si se abría o no se abría investigación. Todavía es la hora que la Corte no ha tomado la decisión de aperturar la investigación. Que como consecuencia de ello, se ordena la captura en los casos de parapolítica. Por eso le digo que, en este caso, cuando yo le hablo de celeridad, es refiriéndome a las pruebas que se ordenaron dentro de ese asunto, que fue un sinnúmero de pruebas, no obstante que no contamos para ese momento con el personal suficiente, ya que tenemos apenas un solo magistrado auxiliar que se encarga del conocimiento y de la práctica de las pruebas. Y en el caso de la policía judicial, a quien se le encomendaron varias diligencias, es muy precaria, precario el personal de policía. y también el recurso es muy incipiente debido a que tiene que atender muchas diligencias y muchas órdenes que le imparte la sala penal de la Corte. Usted ya mencionó... Y me refiero al caso de Aston. En el caso de Aston, igual pasó lo mismo. Mire, yo en el caso de Aston lo tuve hasta el 2014. El caso de Aston salió de mi despacho en el 2014. Hasta el momento en que salió el caso de Álvaro Aston de mi despacho, estuvo practicándose pruebas para establecer los hechos y la posible responsabilidad del doctor Aston. Ese caso pasó por razón de regionalización a otro despacho y solo hasta el 2017 se tomó la decisión de aperturar investigación. No antes. Usted menciona al magistrado auxiliar y la acusación en su contra de la comisión de acusación dice que usted sacó al magistrado auxiliar José Reyes porque él iba ya a tomar una decisión. Él le informó a usted que ya tenía lista de decisión contra Musa Besaile incluyendo una orden de captura, una apertura de investigación, una investigación en curso y que usted lo sacó. Esto lo dice la comisión que es una de esas pruebas según usted refutables para demostrar que no hubo celeridad y que se cometieron delitos, doctor Malo. Se equivoca la comisión de acusaciones. ¿Por qué? Porque en ningún momento el magistrado auxiliar me informó a mí que estaba próximo o había perspectiva de aperturarse la investigación en ese caso. Esos informes se hacen mensualmente y por escrito. Ni siquiera oral, verbalmente me lo dijo. Y el magistrado auxiliar que lo reemplazó cuando él salió del despacho, cuando él renunció, ni siquiera al magistrado auxiliar él le informó sobre ese particular. Pero eso rinque totalmente con la versión del magistrado Reyes que dice que le informó a usted, que le dijo a usted que iba a tomar decisiones contra el señor Musa Besaile. Totalmente falso y por eso presenté denuncia en su contra. ¿Usted puede jurar que nunca hubo una información de este magistrado suyo en el caso de Musa Besaile? Además que eso contradice lo que usted me dice anteriormente. Desde luego. Que hubo celeridad. Desde luego lo hice con la denuncia que presenté contra José Reyes Rodríguez, contra el doctor José Reyes Rodríguez por esas afirmaciones falsas que hace. Y no las tuvo en cuenta la comisión de acusaciones porque precisamente ni yo aporté una serie de documentos en los cuales consta que en ningún momento el magistrado auxiliar me informó sobre la posible apertura de investigación penal en el caso del senador Musa. Ni siquiera lo hizo con el magistrado auxiliar el magistrado auxiliar que lo reemplazó a él. Y si eso fuera así y si eso fuera así la pregunta que acaba de hacer aquí es por qué todavía no se ha abierto investigación en el caso de Musa. Mire, magistrado Malo, la comisión asegura pues le reitero todo lo contrario. Dice, mire, después de haber retirado de su cargo al doctor Reyes, su magistrado auxiliar, quien proyectaba abrir investigación formal en contra del senador Musa Besá y le ubicularlo formalmente y despedir la orden de captura, nombra a otros magistrados auxiliares y finalmente los rota. ¿Por qué rotó a los magistrados auxiliares? ¿Por qué ese cambio de magistrado auxiliar? No, en un momento hubo rotación. Allí lo que se presentó fue que el magistrado auxiliar que reemplazó al doctor Reyes estuvo por cinco meses aproximadamente, cinco o seis meses aproximadamente en ese cargo y luego pasó a otro atendiendo el perfil de ese magistrado. Una vacante que se presentó en una magistratura auxiliar en casación que era donde él mejor tenía su perfil. y allí se le ubicó y se nombró para ese cargo a un magistrado que venía desempeñando la función en el Tribunal de Bogotá, a un abogado que venía desempeñando la función en el Tribunal de Bogotá como magistrado con mayor experiencia. Lastimosamente este magistrado se enfermó. Entró luego de un tiempo en depresión por circunstancias por circunstancias familiares, personales, no sé, y tuve que reemplazarlo por otro magistrado pero lo reemplacé fue por eso porque el magistrado que se había nombrado enfermó, entró en una grave depresión y están las constancias de ese magistrado declaró y le quiero decir que justamente la comisión hace esas afirmaciones primero porque no leyó los alegatos de la defensa. La defensa radicó 105 páginas en relación con mis alegatos explicando todas las pruebas en el proceso y solamente tuve en cuenta 76 páginas. No sé qué pasó con las páginas restantes porque no aparecen en el proceso las páginas restantes y además la comisión de acusaciones no tuvo en cuenta ninguna de las pruebas que se practicaron en mi favor ni siquiera las analizó. Por eso la comisión de acusaciones equivocada erradamente hace esa apreciación porque no tuvo en cuenta. Pero no es una sola son muchas. La otra la de la plata tanto Musa como Axtos dice que dieron 2.600 millones para que en su despacho se frenaran esos procesos y oh sorpresa nunca avanzaron. Eso es mentira. Pero no me acaba de decir que no avanzaron pero ¿dónde hubo decisión? No, yo no le he dicho que no avanzaron mil. Pero avanzar ¿qué es para usted avanzar? Bueno, le explico lo siguiente para que usted y el público o la gente pública sepa qué fue lo que ocurrió allí. Cuando yo recibo ese proceso todavía habían muchas pruebas por practicar y se dictó un auto en mayo del 2015 mayo del 2015 donde se ordenaron numerosas pruebas estoy hablando que yo recibo el proceso en el 2014 previo estudio del mismo se ordenan unas diligencias y un último auto de pruebas que se ordena se ordena en el mes de mayo del 2015 en el que numerosísimas pruebas se ordenan y que terminan de practicarse en el año 2016 mediante un informe y si hubo tantas pruebas ¿por qué nunca se tomó una decisión? Si usted está tan seguro de las pruebas que se tomaron ¿por qué no hubo una decisión? ¿no le parece curioso? No le digo esto el proceso muy voluminoso complejo y luego de que se practicaron las pruebas comenzó a estudiarse para tomar una decisión cuando yo me declaro impedido todavía no se había tomado la decisión pero estábamos ¿se declara impedido por? en ese proceso ¿por qué? a raíz del escándalo lo que ocurre a raíz del escándalo en relación con estos hechos consideré que para garantizar una mayor imparcialidad para preservar la imparcialidad de la corte y debido al estado de ánimo mío para garantizar que no se fuera a pensar de manera diferente yo me declaré impedido y todavía es la hora oígase bien yo me declaré en septiembre del año 2017 septiembre del año 2017 y si el proceso estaba listo para abrirse investigación ¿por qué no se ha abierto? todavía es la hora que la corte no ha abierto la investigación y yo entiendo que la corte no lo ha abierto porque es que ese es un proceso voluminoso un proceso que en el que se va a decidir si se dicta autoinhibitorio exonerando de cargos al investigado o si se determina abrir investigación porque se encuentran elementos de juicio necesarios para hacerlo mire doctor Amalo ¿cómo se pueden equivocar tantas personas? o se pusieron de acuerdo para acusarlo a usted porque no solamente la comisión de acusación con este voluminoso expediente en su contra sino también el testimonio de este señor Reyes y el testimonio del Gustavo Moreno y aquí hago alusión a una frase que él menciona muy puntual sobre ese tema y básicamente dice que cuando hablan de que tanto los señores Musa y Ashton dieron dos mil seiscientos millones de pesos para que los procesos que se tramitaban en su despacho no tuvieran un normal tránsito pues él dice se hizo todo todo se le cumplió a estas personas y habla de la organización estamos hablando del cartel de la toga ¿cómo se pueden equivocar tantos y coincidir tanto en declaraciones en su contra? Es que Luis Gustavo Moreno el abogado es un mentiroso consumado esa es una persona que no solamente lo he desmentido yo y precisamente por las afirmaciones que hace presenté denuncia en su contra en la fiscalía tanto contra José Reyes Rodríguez como contra Luis Gustavo Moreno no sé en qué andan o en qué estado están esas investigaciones yo presenté denuncia contra ambos y contra Luis Gustavo Moreno quiero decirle a usted que no solamente yo lo he desmentido lo ha desmentido la Fiscalía General de la Nación y lo ha desmentido la propia Corte Suprema de Justicia pero tiene presos a varios tiene presos a Musa tiene presos a Camilo Tarquino usted cree y está a puertas de recibir antes de la extradición un proceso de colaboración con la justicia usted cree es clave en ese proceso en el que usted está metido jurídicamente 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 cuando se tiene en cuenta la declaración de un testigo bajo un principio de oportunidad es porque debe ser un testigo intachable impecable una persona contra quien no se haya probado ningún mentis y resulta que en el caso de Luis Gustavo Moreno que es un avesado mentiroso este señor ha sido desmentido hasta por la propia Fiscalía General de la Nación ¿cómo se le puede dar crédito? pero reitero ni tan desmentido porque mire que tiene gente presa ¿cómo se le puede y es testigo clave no solamente por él no pero es testigo clave hay otro sí, testigo clave extrañamente extrañamente ¿por qué extrañamente? extrañamente porque es un testigo mentiroso un testigo que ha sido desmentido vuelvo y le repito tanto por la Fiscalía General de la Nación como por la propia Corte Suprema de Justicia por ejemplo no pareciera por ejemplo no, le voy a decir porque si parece sí en la Corte Suprema dígame un caso donde su testimonio no haya servido en la Corte Suprema de Justicia él afirmó de que en el caso de la congresista Liliana Rendón igualmente se habían hecho diligencias relacionadas con irregularidades para cometer irregularidades en ese proceso con el fin de y para eso se captó dinero y resulta que esa declaración que él hace fue totalmente desmentida por un magistrado en la Corte Suprema de Justicia diciendo que en ese proceso en ningún momento se habían presentado y representado no en todos no, en ese proceso y lo desmintió también la Fiscalía General de la Nación Doctor Gustavo sí, para avanzar un poco en el tema ¿Usted conocía a Gustavo Moreno? ¿Alguien de Gustavo Moreno? No lo conocía nunca tuve relaciones de amistad con él nunca estuve en una parrata llenada con él nunca tuve trato ni relación con él como lo he dicho en varias oportunidades coincidí con él en dos, tres reuniones sociales actos sociales en los cuales me invitaron y conmigo estaban otros magistrados de la Corte Suprema de Justicia nunca me reuní en privado con ese señor nunca tuve trato con ese señor nunca fui amigo de Luis Gustavo Moreno de manera que este señor fíjense este señor ¿qué afirmaciones hace este señor? ¿se la puedo decir? yo interactué muchas veces con el doctor con él lo hice en el apartamento del doctor Rica Horta en Cartagena en el apartamento en el cumpleaños de Francisco Gustavo en la finca en el cumpleaños del doctor Francisco en Ganaguda tuvimos varias reuniones habla de usted incluso tengo fotos en donde la hermana del doctor Gustavo nos acompaña hay la cercanía producto de la actividad que teníamos y la actividad que él menciona es el cartel de la toga mire en ninguna de esas reuniones él aportó fotos documentos que comprobara que yo estuviera presente como se lo dije yo él aportó alrededor de 23 documentos como lo dijo en su declaración él iba a aportar 23 documentos en los cuales iba a demostrar que yo había viajado con él que yo había estado hospedado con él en hoteles y eso en ningún momento ocurrió aportó 23 documentos y en ninguno y ninguno de esos documentos alude a mi persona por lo que ese señor está diciendo mentira totalmente mentiroso porque nada de lo que dice logró comprobarlo nada de lo que dijo logró comprobarlo toca esperar que pasa no mi versión no es que la versión mía está respaldada por otras pruebas en el proceso que no fueron tenidos en cuenta por la comisión es que usted tampoco iba a juicio doctor Amaro mire estamos hablando en absoluto que es que las pruebas suyas son las que valen ni el testimonio de él no ni el de señor lo digo que no ni las acusaciones de la comisión de acusación digo que no porque su testimonio su declaración ha sido desvirtuada totalmente desvirtuada eso es otra cosa y si usted analiza el proyecto se dará cuenta que en el mismo proyecto de acusación no se me hace ningún señalamiento directo y lo dice la propia comisión de acusaciones que a mí no se me hace allí ningún señalamiento directo sino que por indicios se me acusa indicios que fueron mal trabajados mal elaborados porque ninguna de esos hechos que la comisión de acusaciones tilda de indiciario compromete mi responsabilidad doctor Gustavo Malo el tema de las llamadas telefónicas dice la comisión de acusación que entre los años 2014, 2015 y 2016 hay una sábana y así lo llama de llamadas en las que se relaciona a conversaciones suyas hablan de Luis Gustavo Moreno y Musa Besaile usted nunca habló con Musa Besaile por teléfono jamás nunca se puede jurarlo claro que sí ni con Gustavo Moreno jamás nunca 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 tuve jamás y por intermediarios tampoco con ningún intermediario le digo que yo no tenía ningún tipo de relaciones con él sí mire doctor Gustavo esas pruebas eso que usted va a presentar lo va a llevar a la plenaria de la cámara usted va a tener la oportunidad con su abogado con sus apoderados de ir apoderantes de ir a la plenaria de cámara a presentar esos argumentos que dice usted demostrarían su inocencia yo creo que sí y le solicito a mí de abogado que erradicara una solicitud a la subcomisión para que la subcomisión se enterara de la totalidad de las alegaciones que yo presenté y que no fueron leídas ni tenidas en cuenta por los señores miembros de la comisión de acusaciones le reitero una pregunta que le hice hace un rato doctor Gustavo ¿por qué tanta gente se pone de acuerdo contra usted? porque es que incluye la decisión que tomó la corte sus colegas de separarlo del cargo por acusaciones tan graves como estas no la corte no me separa del cargo no me separa de mis funciones porque yo tenga comprometida mi responsabilidad penal y esto hay que aclararlo ¿entonces por qué lo suspenden? lo separa perdón no me separa de mis funciones preservando la imagen de la corte que es diferente acusaciones que hay en su contra escúcheme escúcheme lo que le voy a decir le reitero la pregunta entonces ¿a usted no le parece muy grave que ser el primer magistrado de la corte suprema cuyos compañeros se paran de su cargo por semejante cantidad de acusaciones tan graves en su contra y de estar metido en semejante escándalo? lo que usted afirma no es cierto ¿por qué? no son semejantes acusaciones usted está hablando como si existieran pruebas en abundancia en contra de una acusación ah no la acusación sí exacto y mire yo no soy juez le estoy preguntando le voy a decir lo siguiente le voy a decir lo siguiente Juan Roberto mire ¿por qué la corte me separa no me separa del cargo porque no puede separarme del cargo me separa de las funciones ¿no es lo mismo? no es lo mismo es un procedimiento bueno técnicamente lo separa es un procedimiento ¿usted puede ir hoy a la corte? sí yo puedo ir a la corte claro ¿pero puede entrar a una sala? no puedo entrar a una sala y es un procedimiento que yo no entiendo es un procedimiento muy extraño un procedimiento que la corte llama preventivo administrativo y no sancionatorio un procedimiento que la misma corte dijo que nada tenía que ver con mi responsabilidad penal y solo la corte lo hace con el fin de que mientras se aclaran los hechos mientras se decide la situación jurídica mía con el fin de preservar la imagen de la corte su credibilidad consideró la corte que era conveniente separarme de mi función ¿por la gravedad de los hechos que lo están vinculando? por la para preservar la imagen de la corte no porque la corte escúcheme cuando a mí la corte me separa todavía no existe una acusación formal en mi corte pero doctor malo ¿por qué insiste usted en quitarle la gravedad a esto tan delicado? los hechos si son graves claro no a eso me refiero no no los hechos yo no estoy no me matice el tema no no yo no estoy ni matizándolo ni desconociendo es muy grave lo que yo le estoy aclarando a usted señor Juan Roberto es que a mí no me compromete esos hechos penalmente pero no se paran no se paran pero no por responsabilidad penal bueno pero por la gravedad de las indicaciones por la gravedad de los hechos sí pero no porque yo tenga responsabilidad penal y la corte la misma corte aclaró esa situación la misma corte lo dijo y también aseguraron entre otras cosas que era insostenible su permanencia allí precisamente por este escándalo no yo eso de insostenible mi permanencia allí tengo que entenderla desde el punto de vista de la separación de funciones solamente pero no porque ellos consideren que debo no debo seguir en el cargo usted me dice una cosa doctor Gustavo Malo usted entiende la gravedad me lo acaba de reconocer en cámara de la situación porque estaba atornillado a su cargo como es posible que uno presente pida una licencia no remunerada dos meses cinco incapacidades tres permisos hernia depresión problema de rodilla uno tiene derecho a enfermarse eso se lo abono porque eso es de seres humanos y uno puede alegar que se enferma pero no le parece como muy coincidente enfermarse tan seguido y preciso cuando estalla este escándalo en el que usted está metido mire cuando estalló este escándalo yo es conveniente aclarar que yo pedí dos meses de licencia no remunerada yo no me enfermé enseguida es la primera que le menciona licencia licencia no remunerada por dos meses luego yo no busqué esta enfermedad esta es una enfermedad la hernia de la cual me operaron y existen las constancias es una enfermedad que vengo sufriendo hace más de quince años y me vi abocado a operarme por el estado que ya me he encontrado eso no lo busqué yo y desde luego la operación me generó una incapacidad ante el grave problema que estoy afrontando ante semejantes hechos de los que se me acusan y por los cuales yo siempre me he declarado inocente y por eso no he renunciado al cargo no es que esté atornillado en el cargo Juan Roberto no estoy atornillado en el cargo sino que no he renunciado porque yo soy totalmente ajeno a estos hechos me considero inocente a estos hechos y le pregunto a usted o a cualquier ciudadano del común frente a tales hechos yo que he sido un funcionario de carrera judicial que llevo treinta y nueve años treinta y nueve años de vida judicial sin una sola investigación ni siquiera disciplinar verme enfrentado a unos hechos de estos desde luego que me causaron un impacto psicológico emocional grave y por eso me había abocado a consultar a un psiquiatra y las incapacidades que usted menciona allí obedecen obedecen a mi estado de depresión obedecen al estado en que me encontraba al estado emocional que me encontraba mire usted cree que con hechos como estos cuando yo no he tenido nada que ver con ellos y que me considero y siempre lo he dicho totalmente ajeno a los mismos me podía yo quedar tranquilo como si nada hubiera pasado desde luego que me enfermé y ahí están todas las constancias de mis incapacidades incapacidades que responden a la reacción que yo tuve emocional frente a estos hechos no me los inventé yo eso no me lo he inventado yo y a cualquier persona de carne y hueso como lo somos todos a cualquier ser humano le puede pasar lo que me pasó a mí por eso me extraña mucho me extraña mucho que se ponga en duda que se ponga en duda mis incapacidades cuando afrontar una situación grave como esta pues desde luego que emocionalmente lo desajusta uno ¿hace cuánto usted no va a la corte doctor? desde que empezó todo este no yo fui a la corte hace en dos semanas estuve en la corte no pero digamos ¿hace cuánto usted no ejerce sus funciones como magistrado? ah bueno yo sumando todo la licencia incapacidad yo no la ejerzo desde el mes de septiembre desde el mes de octubre desde el mes de octubre del año pasado pero usted sigue ganando los 30 millones de pesos mensuales bueno no son 30 millones de pesos ¿cuánto es? porque mucho menos ¿cuánto? menos por las incapacidades es que cuando uno gana su sueldo bajo el estado de incapacidad a uno no le pagan todo el sueldo no es el 100% es algo así como el 70% bueno 26 millones de pesos ¿a usted no le parece una vergüenza recibir esa plata pudiendo haberle ahorrado no solamente su alerario a nosotros los colombianos sino al país toda esta vergüenza y este doloroso episodio en el que usted se ha envuelto no porque usted dice que es inocente pero igual es muy grave no es muy grave no no porque yo me considero inocente yo me considero totalmente ajeno a esos hechos y los he demostrado en mi proceso lo he demostrado en la investigación que se me adelanta y por eso no he renunciado ¿pero dónde lo ha demostrado si la comisión lo acusó? bueno pero equivocadamente vuelvo y la repito esa es su posición esa es mi posición y espero que el congreso espero que el congreso así lo mire así lo reconozca y se dé cuenta del error en que cometió usted ha hablado con los representantes a la cámara no digo lo de la comisión y las diligencias sino en ninguno con ninguno hablado no, no tengo ninguna relación a nivel de congreso cuando usted dice yo soy inocente usted va a morir de pie diciendo soy inocente de semejante escándalo en el que tantas versiones tantos testimonios y tantas pruebas que llegan a la comisión de acusación señalan totalmente lo contrario mire, de 100 pruebas mire, de 100 pruebas que habló el presidente de la comisión de acusaciones que tenía en contra y con base en las cuales había formulado acusación quiero rectificarle que no fueron 100 pruebas ¿cuántas? las que se practicaron fueron 43 pruebas de las 43 pruebas solamente tuvo 3 pruebas en contra solamente tuvo 3 pruebas para fundamentar mi acusación pruebas que no fueron suficientes de acuerdo con la ley procesal para demostrar mi posible o probable participación en los hechos ¿y por qué se lo digo? se lo digo porque las pruebas que se practicaron y que no tuvo en cuenta la comisión de acusaciones demuestran todo lo contrario a lo que dijo en el proyecto de acusación Doctor Gustavo el tema de su hija ¿en qué va el proceso de su hija? que también termina relacionándolo a usted porque si bien ella está señalada de extorsión en la fiscalía a otra fiscal a una fiscal hablan del inmenso poder que usted tenía en la fiscalía y en la rama judicial y en otras entidades del estado como FONADE la registraduría y la misma fiscalía ahí también está equivocada la justicia en este caso se equivoca la fiscalía mire yo en el caso de la hija mía el proceso que se le adelanta la investigación que se adelanta en su contra se están aclarando los hechos y se está demostrando que ella nada tuvo que ver con los hechos que se le imputan y se lo digo y se lo digo ¿qué etapa va el proceso de su hija? el proceso está ahora mismo en investigación entonces no han desvirtuado las pruebas mire ya tomaron dos decisiones dos jueces dos jueces tomaron dos decisiones el juez de primera instancia se abstuvo de dictar medidas de aseguramiento de prisión contra la hija mía por el delito por el cual se la acusaba porque consideró que no se daban los requisitos de ley y esa decisión fue apelada por la fiscalía no por la procuraduría porque la procuraduría estuvo de acuerdo con esa decisión y en segunda instancia el juez de segunda instancia fue más allá fue dijo que no se daba de acuerdo con las pruebas que se habían presentado de acuerdo con los elementos probatorios que se habían acreditado ni siquiera se podía hablar del delito de extorsión y así con estos argumentos ratificó la decisión de primera instancia y yo le voy a adelantar lo siguiente yo no puedo hablar del caso del proceso de la hija mía porque se está adelantando apenas pero si puede usted tener la absoluta seguridad y se lo digo a la ciudadanía que la hija mía cuenta con las pruebas suficientes para demostrar su total inocencia y todo lo contrario a las imputaciones que le hizo infundadamente la Fiscalía General de la Nación ya para terminar doctor Gustavo usted me ha refutado todo lo que ha dicho la comisión de acusación lo que dice Gustavo Moreno en su contra lo que dice su magistrado auxiliar lo que dice la fiscalía lo que dicen los hoy presos Álvaro Ashton y Musa Besayle sobre la plata ¿quién está detrás de ese complot contra usted? mire o sea ¿quién es capaz de tejer un entramado como este que se llama cartel de la toga y todos los caminos terminan en usted ¿quién hace eso? no todos los caminos terminan en mí como usted lo acaba de afirmar esas son afirmaciones ligeras José Roberto ¿cómo que no? mire yo no estoy diciendo que no haya corrupción al interior de la corte no estoy y tampoco estoy quitándole la gravedad a esos hechos y por eso quiero que esta investigación llegue hasta sus últimas consecuencias porque yo sí creo que puede haber oígase bien puede haber corrupción al interior de la corte no hablo de los magistrados ¿y qué tiene que ver eso con usted? no hablo de los magistrados titulares hablo de los magistrados auxiliares yo quiero que se investigue a suficiencia este tema porque yo no estoy descartando de ninguna manera que no exista corrupción al interior de la corte lo que yo estoy diciendo es que nada tiene que ver conmigo nunca he participado en ningún acto de corrupción nunca he hablado con ningún representante a la cámara nunca he hablado con ningún congresista nunca he solicitado prevenda nunca he solicitado beneficio y en el congreso los representantes los dignos representantes del congreso pueden decir si yo en algún momento me he reunido o les he mandado razón a ellos por intercuesta a personas jamás lo he hecho doctor Gustavo claro usted dice mire nunca he cometido un acto de corrupción de prosperar este juicio de indignidad tanto en la cámara como en el senado usted va a seguir insistiendo en que nada de lo que ha dicho en su contra es cierto desde luego como lo haría como lo haría cualquier ser humano que se considera inocente y que es consciente de que no ha participado en ningún acto de corrupción que es totalmente que rechazo enérgicamente porque a ningún nivel a ningún nivel esos actos son tolerables le reitero la pregunta anterior quien quien arma un complot contra usted si todos se ponen de acuerdo no todos todos no se han puesto de acuerdo porque hay muchas pruebas que de virtud las pruebas la de la comisión la de la comisión la prueba el único el único el único que hace un señalamiento indirecto ni siquiera un señalamiento directo es el abogado Luis Gustavo Moreno es directísimo no no y tan cierto es eso no es cierto lo que usted está diciendo José Roberto porque el proyecto de acusación habla léase léase lo que dice el proyecto de acusación para que usted me diga que no es una sindicación directa el proyecto de acusación habla de prueba indirecta habla de indicio ah no eso es otra cosa si no hace señalamiento directo no no hace señalamiento directo de irresponsabilidad no los hace José Roberto mire le leo aquí algunos de los apartes cuál era el rol del magistrado malo en concreto testimonio que acoge la comisión dice Moreno sobre usted solo él podía sacar al magistrado auxiliar que se hizo solo él podía suministrarle la administración de las actuaciones del doctor Reyes al doctor Francisco Ricauti solo él habla de usted podía evitar la captura insistiendo en la práctica de pruebas me dice que en efecto se hizo la captura no se materializó no se proyectó no se realizó el magistrado salió y en esos términos hasta donde a mí me consta se le cumplió al señor Musa él era el encargado el magistrado auxiliar José Reyes era el encargado de proyectarme el auto de apertura de investigación y la orden de captura y nunca lo hizo nunca lo hizo y nunca lo hizo porque al momento en que él se retiró todavía no se había hecho el estudio correspondiente para determinar si procedía o no abrir investigación y consecuentemente liberar orden de captura mire yo dejé ese proceso en septiembre del año pasado y todavía es la hora que no se ha abierto investigación pero Moreno si lo señala a usted entonces yo como le creo a lo que otro me dice si ahí si lo está señalando y me dice que no Moreno que hace este testigo avesado protagonista como lo dije yo de su propio libro señalamientos indirectos en el sentido por ejemplo él habla él habla de que yo retardé el proceso de que el acuerdo que yo tenía era el de retardar el proceso para impedir y otro otro de los acuerdos impedir que se librara orden de captura primero que ese proceso nunca se retardó porque mientras estuve en mi despacho se ordenaron las pruebas convenientes para esclarecer los hechos se estuvieron practicando las pruebas y hasta el 2016 que terminó de practicarse las pruebas entró ese proceso en estudio para tomar una decisión que no se tomó porque me declaré impedido en el proceso y todavía es la hora todavía es la hora desde el momento en que yo me declaré impedido que fue en septiembre del año pasado a esta fecha en que todavía no se ha abierto en ese proceso de parapolítica investigación contra Musa si el asunto estaba tan claro si había una orden proyectada porque todavía no se ha abierto investigación en el caso de Musa no se ha hecho sencillamente porque es un asunto entiendo que se está estudiando para tomar la decisión que mejor convenga pero en ningún momento otro 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 de los señalamientos que dice Moreno para que se dé cuenta de lo infundado y mentiroso que son sus declaraciones es que también se había acordado la prescripción de ese proceso que ese proceso durmiera el sueño de lo justo se retardara para lograr la prescripción imagínese usted cuál prescripción si ese proceso termino yo mi periodo que lo termino en el 2020 dentro de dos años y todavía ese proceso le faltan cinco años todavía por prescribir es decir no se puede acordar ningún no se puede hacer ningún acuerdo sobre hechos que no son ciertos como el caso primero que nunca se retardó ese proceso ese proceso estuvo practicando esa prueba para establecer los hechos en ningún momento se acordó prescripción él dice que el doctor Ricaute manejaba información mire yo con el doctor Ricaute siempre he dicho que mantengo relaciones he mantenido relaciones de amistad él es oriundo de mi región yo soy de Cartagena él también es de Cartagena lo que ha hecho Luis Gustavo Moreno Ricaute hoy preso si por el mismo escándalo exacto mire lo que ha hecho Gustavo Moreno ha sido construir hipótesis basado en hechos reales que son conocidos por todos como la salida de José Reyes del despacho mío etcétera y otros hechos para con base en esos hechos ciertos y que son de la de la de común del conocimiento de la opinión pública hacer afirmaciones que son totalmente mentirosas porque en ningún momento a mí se me ha dado ninguna prebenda ninguna dádiva ni yo he participado en en esos actos de corrupción y como si fuera poco está el tema del proceso del expresidente Uribe de la masacre del Aro ¿qué pasó con ese proceso? ese proceso hasta el momento en que yo entré en licencia en la corte estuvo practicando esa prueba no estuvo tampoco engavitado como lo afirmó la prensa no, no, no lo dijo la corte no, la corte no ha dicho eso no, pues claro no, la corte ¿qué dijo la corte? yo le voy a decir lo que dijo la corte la corte lo que dijo fue este es un proceso que llegó en el año 2014 y a esta fecha en que se toma la decisión inhibitoria en el caso del doctor Cepeda Iván Cepeda no se conoce qué impulso ha tenido ese proceso ¿engavetado? no, escúcheme pero déjeme hablar José Roberto déjeme hablar mire para explicarle lo siguiente la corte no dijo eso sino que desconocía el impulso que tenía ese proceso pero imagínese usted que ese proceso desde el momento en que yo lo recibí se ordenaron varias pruebas nunca estuvo engavetado ni nunca estuvo inactivo y luego la corte entiendo porque yo como me separé de la corte entiendo que luego de pedir la información pudo establecer pudo establecer que ese proceso no estuvo engavetado y precisamente el magistrado que afirma eso que afirmó que para conocer el impulso procesal él fue uno de los que firmó el auto donde se ordenaban varias pruebas varias diligencias en el proceso del doctor Álvaro Uribe para establecer los hechos que se investigaba de manera que procesos como ese en los que se estaban investigando cinco líneas de investigación cinco líneas cinco hipótesis proceso voluminoso en el que para estudiarlo demanda un tiempo regular un tiempo bastante amplio se hizo eso y luego se ordenaron pruebas varias pruebas y que firmó el magistrado que preguntaba por el impulso procesal en el proceso de Uribe lo que demuestra que ese proceso no estuvo inactivo por el contrario ese proceso estuvo practicándose pruebas y se ordenaron pruebas tendientes a establecer los hechos de manera que en ese proceso se puede establecer que como ocurrió con el de Aston que tampoco en ningún momento estuvo engavetado por el contrario se ordenaron pruebas proyectadas por el señor José Reyes Rodríguez y en el 2014 al cambiar el esquema de investigación pasó a otro despacho y pasaron tres años óigase bien tres años desde el momento en que yo dejo el proceso 2014 hasta el año 2017 en que la corte considera conveniente y procedente aperturar la investigación contra el doctor Álvaro Aston y ordenarle captura Doctor Gustavo Malo gracias por estar en Noticias Caracol Gracias a usted José Roberto por esta invitación y por escuchar mis explicaciones Ok